Del mundo busqué y no pudo llenarme Buscaba placer y mujeres y no pudo saciarme Andaba en aflicción, tristeza y dolor Pero a mí llegó con su amor y me cautivó Él me habló, la paz te doy y no como el mundo la da Toma de mi agua hoy y saciado tú serás Enamorado de Jesús y de su presencia Como olvidar que por mí se entregó y que me ha visto con amor Enamorado de Jesús y de su gloria Como en nada me falta, con él tengo la victoria Enamorado de Jesús Es hermoso estar enamorado de Jesús Del mundo busqué y no pudo llenarme Buscaba placer y mujeres y no pudo saciarme Andaba en aflicción, tristeza y dolor Pero a mí llegó con su amor y me cautivó Él me habló, la paz te doy y no como el mundo la da Toma de mi agua hoy y saciado tú serás Enamorado de Jesús y de su presencia Como olvidar que por mí se entregó y que me ha visto con amor Enamorado de Jesús y de su gloria Como en nada me falta, con él tengo la victoria Enamorado de Jesús